Hola, tenemos ante nosotros un juego maravilloso de la familia EGT, apto para personas que no quieran invertir demasiado al apostar. ¿Estás familiarizado con 100 Burning Hot? Entonces reconocerás el diseño y estilo de este juego, 40 Mega Clover. Vamos a verlo. 40 Mega Clover cuenta con 40 líneas de pago, todas fijas, y la moneda tiene un valor mínimo de tan solo 0.01. Las apuestas se pueden ajustar mediante una sencilla pestaña, y hay una función de juego automático simple. Si te gustan los símbolos apilados, este juego podría ser perfecto para ti. En este juego encontrarás 10 símbolos habituales. Como es común en los juegos de cagamonedas clásicos, las cerezas son las que menos pagan. 7 rojos pagan los mejores premios, 3 cerezas pagan tu apuesta de línea por 4, 4 iguales pagan por 20 y 5 iguales pagan por 100. Si pasamos a los símbolos de límite alto, el signo del dólar, de oro y la herradura pagan por 20 hasta 240, si es que caen de 3 a 5 iguales. Cuando logres una combinación ganadora, los símbolos se prenderán en llamas en una breve secuencia animada en los rodillos. Recuerda también buscar símbolos wild apilados. Parecen tréboles de 4 hojas y pueden traerte suerte al rellenar los espacios en las líneas de pago. 40 Mega Clover cuenta con cartas de acumulado, un juego de misterio progresivo de 4 niveles que puede activarse aleatoriamente después de cualquier giro. Los niveles tienen nombre de palos de cartas. Los tréboles son el nivel más bajo y van subiendo al activar diamantes, corazones y picas. Cuando se activa el juego del acumulado, el jugador ve una segunda pantalla con 12 cartas boca abajo. ¿Por qué no lo compruebas por ti mismo? Me encantaría que nos cuentes qué opinas cuando lo pruebes, así que no olvides dejarnos tu comentario en este video después de tu siguiente visita a Caliente Casino. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en nuestras redes sociales y quédate pendiente de las nuevas máquinas y juegos que tenemos para ti. Nos vemos muy pronto.